Bienvenidos a este programa de ejercicios espirituales al estilo de San Ignacio de Loyola. Ejercicios en la vida corriente, en la vida ordinaria, ejercicios abiertos. Ya hemos reflexionado muchas cosas y hoy vamos a dar un gran salto, un paso, de la primera semana a la segunda semana. Hasta ahora hemos reflexionado y meditado en tres aspectos. Primero, el plan de Dios, Dios que ha creado todo y todo lo ha hecho bien. Segundo, meditábamos sobre el pecado y cómo nosotros participábamos de ese pecado, impidiendo vivir en ese plan de Dios o impidiendo a otros también, pues vivir plenamente. A veces hemos tenido pecados favoritos que nos cuestan mucho y ya hemos ido apartándolos, dejándolos y sintiéndonos perdonados. Y tercero, hemos sentido esa misericordia de Dios que nos perdona y nos redime precisamente. Vamos a dar entonces este salto porque hemos terminado en la cruz del Señor y junto a todos los crucificados, el Señor nos interpela y nos dice que somos pecadores perdonados y llamados. El nombre que recibe el programa de hoy y sobre lo que vamos a ir meditando durante esta semana. Gracias. 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 Danos Señor, la gracia que viene de ti Que te podamos en todo amar y servir Cada intención, cada acción y toda operación Y estoy encaminada a lavar y a servir A ti, Dios del amor Recuerda que hasta aquí has meditado cuál es el sentido último de tu vida En la creación y en la historia, con el principio y fundamento Te has reconocido pecador Pero has experimentado el amor misericordioso del Señor en la primera semana Ahora pasarás de la meditación a la contemplación Al entrar en la segunda semana Y esta vez, para escuchar cómo el Rey Temporal Ayuda a contemplar la vida del Rey Eternal La vida encarnada de Jesús Todos los misterios de su vida Luego vendrá la tercera semana Para contemplar su pasión y muerte En la cuarta, la resurrección Y finalmente la contemplación para alcanzar amor Estás en la segunda semana Voy a proponerte el próximo paso Que vas a dar en este camino emprendido De los ejercicios espirituales Te advierto que no se trata de un paso cualquiera Es un paso crucial Es un momento definitivo en tu vida espiritual Y no te extrañes de esto que te propongo Porque si los ejercicios son como una evangelización en profundidad Eso significa que en ellos van a tener que ponerse en juego todas tus capacidades Esos aspectos tan ricos de tu personalidad Al mismo tiempo que la complejidad que tienes en tu interior Todo eso va a entrar en este paso que vamos a dar Y entonces, ¿en qué consiste este nuevo paso que te propongo? Dicho muy simplemente Es lo mismo que Pasar de un énfasis de la vida cristiana En el cual tú insistieras meramente En quitar lo negativo de tu vida Y vas a pasar a tomarla Con una intencionalidad muy decidida De hacer el bien De orientarte hacia el futuro Ese es el cambio como de perspectiva Que significa pasar de la primera semana de ejercicios a una segunda semana Cuando tú te detuviste en la primera semana A reconocer en tu corazón el amor misericordioso de Dios Entonces lo hiciste como reparando en tu propio pecado En los aspectos negativos de tu vida Porque eso te daba la medida De ese amor gracioso y misericordioso de Dios para contigo Y por eso mirabas también Más bien hacia el pasado Ahora de lo que se trata es De que respondas al Señor Y te abras a Él Y te abras a Él de cara al futuro Y a todo lo que Él te promete Y a lo que espera de ti Como una respuesta generosa y comprometida Lo que te propone pues este paso Es que eso lo hagas como siempre Con la gracia del Señor Y por eso es fundamental La petición que tú le hagas a Él Para que te dé todo lo que necesitas Para dar este paso Sobre todo A qué te quieres dedicar y consagrar Por entero En tu vida Con todas tus fuerzas Con todas tus capacidades Y sobre todo Escuchando muy atentamente A las invitaciones Que el Señor te va a hacer Desde tu propia vida Ahora bien Cuando uno va a hacer un paso importante En la vida Uno siempre se pregunta ¿Será que yo estoy preparado Para dar este paso? ¿O todavía no? Por eso Quisiera darte Como unas señales En que tú mismo O tú misma En compañía con aquella persona Que te está siguiendo En este proceso de los ejercicios Te des cuenta Si ya es el momento De dar este paso O si tendrías que hacer Todavía una insistencia En el paso anterior Por eso te pregunto La experiencia que has tenido De la primera semana Ha logrado despertar en ti Como todo ese aspecto afectivo De tus sentimientos De ternura Para responder al amor misericordioso De Dios Para contigo ¿Te sientes profundamente agradecida Y agradecido Porque te sientes Como liberado De esa magulladura interior Te sientes restaurado En tu integridad Abierto a la confianza Y a un porvenir Que está por delante De ti ¿Será que A lo largo de estas Medias horas de oración Que has sido haciendo Cotidianamente ¿Has sentido Tocado tu corazón? ¿Ha brotado de ti Algún movimiento Como de Ofrecer tu vida Al Señor Para que Él le emplee Como Él quiera? ¿Te das cuenta De que vas saliendo Como de un universo Cerrado Sobre tu propia Felicidad Y que Comienzas a sentir Deseos De hacer algo En servicio De los demás? Es decir ¿Has sentido Que esa misericordia Recibida Tiene que redundar En otras personas Con quienes vives Con quienes trabajas Los que están cerca Esos que el Evangelio Llama los prójimos Que no son solamente Los que están cerca Sino que Te invita A salir de ti Para hacerte prójimo A un de los que están Lejos de ti Estas son pues Como los signos Que tú Podrías ir pulsando En tu interior Para darte cuenta Si es el momento De dar este paso Crucial Y si tú descubres Que en ti van naciendo Y van tomando forma Esos deseos De misericordia De cercanía De mayor sensibilidad A los dolores De los demás De preocupación Y de interés Por las situaciones De ellos Si te sientes Concernido Y empiezas a ver Que esto te incumbe Entonces estás Preparado O preparada Para dar este paso Música ¡Gracias! Entonces, si te vas percibiendo a ti mismo y a ti mismo como un pecador perdonado y al mismo tiempo llamado, fíjate que esa fue la misma situación en que estuvo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Era un pescador. El Señor le dice, de pescador voy a convertirte en un pescador de hombres. Y Pedro le dice, Señor, apártate de mí que soy un pecador. Y en ese momento el Señor le confía la misión y le dice, vas a ser de ahora en adelante un pescador de hombres. Es tu misma situación. La misericordia que has percibido de Dios sobre tu propia vida, tienes que hacerla redundar sobre los demás. Entonces, ¿qué le vas a pedir al Señor de una manera muy insistente en esta semana que comenzamos? ¿Cómo vas a tomar tu vida sin hacerte sordo al llamamiento, los innumerables llamados que vas a ir percibiendo en las circunstancias concretas de tu vida? Esa va a ser la petición central. ¿Cómo percibir el llamado del Señor? ¿Y cómo no hacerte el desentendido? ¿Y cómo verdaderamente, por así decir, parar las orejas a lo que el Señor te está diciendo, a veces muy claramente? ¿Y de dónde vas a sacar esto? Yo te sugeriría de tu vida mismo, de lo que estás viviendo, de todas las circunstancias de tu vida. Si esa vida la comienzas a ver en estrecha relación con la media hora de oración que estás haciendo, de esa circularidad, oración, vida, vida, oración, van a salir como todos los llamados que Dios te dirige en tu propia vida. Por eso, el ejercicio que te propongo se conoce también como la llamada del Rey Eternal. Y cómo tú vas a percibir esa llamada y cómo vas a responder a ella. De aquí en adelante, pues, en tu oración, se va a anular fuertemente como tu vinculación personal con la persona de Jesús. Pero, como te digo, no solamente en la media hora de oración que haces, sino también a lo largo de todas las circunstancias de tu vida. Esa vinculación irá tomando forma en tus relaciones concretas con los demás, en todas las circunstancias de tu vida que te acarrean a veces alegría, a veces inquietud. En todo ello, estás invitado a ver cómo se manifiesta el Señor en una relación de persona a persona contigo. Y cuando vuelvas a la oración, ese rato de oración te servirá para reconocer con más claridad esa presencia del Señor en todas las circunstancias de tu vida. Es decir, tu vida misma y todas sus circunstancias son el lugar donde Jesús se te manifiesta como un Espíritu que está actuando en ti y en tu corazón. Como una fuerza de conversión, como una invitación a que tú adoptes todas esas actitudes evangélicas, como una llamada de comunión y de servicio a los demás. De aquí en adelante, pues, esta experiencia pone en marcha una oración que te va a permitir recorrer las escenas del Evangelio para iluminar muy en concreto tu propia vida. Voy a darte, pues, en este momento los puntos que te van a servir para la oración de esta semana. Hemos titulado esta semana como la semana del pecador perdonado, pero llamado. Y el énfasis está en este llamado. Por eso, como recordarás, la petición central es que tú no seas sordo ni sorda a este llamamiento que Dios te hace en tu propia vida. Tú, muy probablemente, desde pequeño recibiste la vocación cristiana y has aceptado tu bautismo. Pero es muy probable que no hayas sacado de allí todas las consecuencias y que no te hayas comprometido a fondo con esa vocación cristiana tuya. Te decía al comienzo que la vida cristiana no consistía solamente en evitar el mal, sino también y sobre todo en empeñar todas tus facultades, tus capacidades en el trabajo por el reino de Dios. Y esa es la invitación que Dios te hace ahora, porque Dios te toma muy en serio y está esperando tu colaboración y tu ayuda en ese trabajo por el reino. La misericordia de Dios, que todos hemos recibido y que hemos agradecido, se vuelca sobre los demás. Dice San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, nos espolea. Y la invitación central que en este momento de los ejercicios te hace San Ignacio es la de representarte como un díptico, un cuadro que tiene una doble cara. En la primera tiene por finalidad el convocar todas tus energías, todas tus capacidades, todas tus facultades y tus deseos más auténticos y por eso como que vas a averiguar en tu corazón hacia dónde tiende, hacia dónde te impulsa ese deseo profundo de realizar tu vida. Por eso en este primer cuadro o escena tú te vas a representar a ti mismo siendo invitado a tomar parte en una empresa humana que te entusiasmo al máximo. Y eso depende de ti, de tus cualidades, de tu historia, de tu vida. Te cuento que para Ignacio de Loyola, un hombre del siglo XVI que vivió en la corte de los reyes de España, lo que a él más le entusiasmaba era sentirse personalmente convocado por un rey elegido de mano de Dios y respetado y obedecido por todos para una gran empresa. Y decía él, si no tendría presentación el que yo me mostrara como cobarde, evasivo en la respuesta a esa empresa a la cual me invitan ¿cuánto más sería inexplicable que yo no respondiera a la invitación que Dios me hace en la persona de Jesús resucitado? Es la misma persona de Jesús quien en este momento te invita, te convoca y desea poner todas tus cualidades al servicio del reino. Tú podrías muy bien evocar o traer delante de ti aquellas personas que te llaman la atención por su compromiso con lo que haces. Por ejemplo, las capacidades enormes de una madre de familia cuando tiene un hijo enfermo o las energías que un deportista pone en una competencia decisiva o también como el despliegue de todos los recursos y de la energía que un hombre político llamado a representar un papel en un momento de la historia todo lo que él pone al servicio de esa causa. Creo también que como católicos tenemos ese ejemplo reciente de la personalidad de Juan Pablo II al poner al servicio del ministerio que tenía todas sus capacidades y sus energías. Pues bien, tú también vas a apelar a eso que tienes dentro, a ese ideal que te anima y que Dios va a poner en juego en la petición que te hace. Yo te sugiero concretamente dos textos. Uno del Evangelio de Lucas, Lucas 22, 55 a 62 que es un momento crucial en la vida de San Pedro un momento más bien triste y negativo cuando Pedro sigue a Jesús a distancia en el momento en que es detenido y llegado a la casa del sumo sacerdote se sienta a calentarse y ante tres personas que le preguntan por Jesús él lo niega rotundamente. y nos dice el Evangelio en ese momento cuando aún estaba hablando para negarlo cantó el gallo el Señor se volvió y miró a Pedro ante lo cual Pedro salió fuera y lloró amargamente. Este hombre también andaba con Jesús. No, Ger, yo ni siquiera lo conozco. Ah, los vi juntos. ¿Vos también sois uno de ellos? No, no lo soy. No hay duda de que este hombre andaba con Jesús ya que también es Galileo. Tú eres uno de ellos. ¿Y yo? No, no sé de qué habláis. Pero este texto y esta escena evangélica la vas a contrastar con esta otra. La encontrarás en el Evangelio de Juan en el capítulo 21 versículos 1 a 20 Están los discípulos de pesca y Jesús resucitado se les aparece en la orilla. No habían pescado nada en aquella noche y a la voz de Jesús hacen una pesca inesperada. Van entonces a la orilla y es ahí cuando Jesús le da a San Pedro la oportunidad de resarcir sus tres negaciones y le pregunta por tres veces Pedro, ¿me amas? Y al responder Pedro, Señor, tú sabes que te quiero le confía la misión apacienta mis corderos pastorea mis ovejas Eso va a ser también como el caso tuyo Por eso te sugiero como ponerte en el caso de la persona de Pedro y sentir cuál es el llamado concreto que el Señor te hace a ti mismo Es muy probable que al afrontar este aspecto de tu vida del llamado que Dios te hace a entregarte totalmente surjan inmediatamente también como todas las reticencias los miedos los deseos de evasiva y también como las fuerzas contrarias que te impiden el seguir libremente el llamado de Jesús Pues mira que Ignacio tiene bien en cuenta y es muy importante que tú también lo tengas en cuenta en tu oración y es que fundamentalmente los seres humanos como limitados que somos quisiéramos como perpetuarnos tanto en el espacio como en el tiempo y nos queremos perpetuar a través de las posesiones y también a través de la fama es muy posible que esos miedos y esas reticencias vayan surgiendo en ti por estos dos conductos de buscar la fama de buscar las riquezas por eso el Señor te propone el que tú le ofrezcas a Él todo lo que tienes con generosidad y en segundo lugar que no tengas miedo a qué van a decir de ti qué van a pensar los demás de ti estás pues empeñado en este seguimiento cotidiano del Señor a través de tu media hora de oración diaria y poniendo en relación con tu vida esa oración de una manera muy directa dado el tema que empiezas a tratar con Él lo más posible es que empieces a tener dificultades particulares en este rato de oración por eso yo te recomiendo que aproveches esta oportunidad única que tienes en tu vida de hablar de cosas de las cuales generalmente no conversamos con los demás y es como de todos esos movimientos interiores a favor o en contra que te retienen o te impulsan es una oportunidad muy bella que estos ejercicios te brindan de conferir con otra persona esos pensamientos íntimos interiores que solamente se comprenden en un contexto como este por eso te invito a que también atravieses esos momentos de sequedad en tu oración son muy importantes son muy importantes esos momentos difíciles en tu oración porque hacer unos ejercicios no significa estar siempre con una gran consolación y tanto los momentos altos como los momentos bajos tienen un significado para tu vida por eso te exhorto a que los comuniques a que los cuentes aquel que te acompaña para poder sacar de ahí todas las lecciones que el Señor te está dando y todas las indicaciones que eso tiene para tu propia vida personal te invito pues a que con toda decisión y con toda generosidad des estos rastros de oración que van a servir para orientar tu vida de aquí en adelante definitivamente los cristianos tenemos que ir madurando más en nuestra fe vivir más en profundidad como nos decía el Padre Iván Restrepo simplemente es decirle al Señor ¿qué mandáis hacer de mí? ¿qué queréis de mí Señor? ¿cuál es mi misión en este mundo? muchas gracias por acompañarnos les dejamos entonces ahí estas inquietudes estos puntos para la oración este material que ya ustedes pueden poner en práctica muchas gracias y nos vemos de nuevo en nuestro próximo programa de ejercicios espirituales de San Ignacio de los Llosa que nos vemos en el próximo programa de San Ignacio de los Llosa